No importa lo que pase De ti yo no me alejo El mundo es libre con su odio Condéname con tu amor No importa lo que pase Condéname con tu amor No importa lo que pase Condéname con tu amor En el mundo de la vida aprendí a dejar la queja Lo cambié por un micrófono y audífono en la oreja Es que comprendí la moraleja entre ceja y ceja Hay que tener cuidado siempre en donde se navega La vanidad le da comienzo a una vida en rejas La humildad le pone fin a la vida compleja Buscamos como Cristo en nuestra vida se refleja Suéltale el volante al mejor que nos maneja Le confieso que mi mente nunca se queda quieta El lápiz costurero diseñando en mi libreta Buscamos páginas nuevas siempre están llenas completas Como los poetas cuando de la mente lo decreta Aunque la ropa se me estruja por el estruendo que me empuja Y embellezcan con palabras que te embrujan Yo tengo el alfiler pa' reventar esa burbuja El lobo me acecha pero se va cuando el león les ruja No importa lo que ofrezca este mundo Ninguno te podrá comprender Mientras más tú confías en los hombres Verás que no podrás responder El mundo lo queda en tristeza Tú siempre me das la ganancia Muchos te ponen a distancia Yo siempre te quiero en mi casa Para que cenes conmigo cuando toques a mi puerta No importa lo que pase De ti yo no me alejo El mundo es libre con su odio Condéname con tu amor No importa lo que pase No importa lo que pase Condéname con tu amor No importa lo que pase Condéname con tu amor Una vez el salmista angustiado dijo Que era mejor caer en las manos del Dios verdadero Porque era grande en misericordia Antes de caer en las manos del hombre Por eso te doy la gloria y la honra Por los siglos y por los siglos Amén Gaby ungido Lexington Ungidos record Es Mikey Angelo man No importa lo que pase 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 Gracias por ver el video